Sobre todo, lo que necesitaríamos es este tipo de raíz que está llena de estas pequeñas puntas que son como corales, muchos de ellos acabados en Y, pero ya veis que tienen 1 o 2 milímetros. Este tipo de cabellera es lo que tiene la micorriza que nosotros vamos a poder analizar. Entonces, es para que veáis la gran diferencia entre, por ejemplo, si yo recibo esto, esto no tiene nada para analizar y por tanto este tipo de muestra que es la primera que recibimos prácticamente no tiene micorrizas. En cambio, este tipo de muestra, este tipo de muestra llena de como pequeños corales y puntas de raíz es lo que realmente son las micorrizas y como veis muchas de ellas son en forma de Y, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una muestra buena para analizar, esta otra no.